Hola que tal amigos, el día de hoy nos vamos a ir a la lucha libre, ahorita terminamos de comer, vamos a ir a la Arena México, es la primera vez que voy a ir a la Arena México, antes yo ya conocía la Arena Coliseo porque una vez fui con mi esposa y le gustó mucho, bueno pues ahora queremos llevar a nuestros hijos, a la Arena México nunca hemos ido, está en la Buenos Aires que es un lugar peligroso, pero vamos a estar ahí porque pues va mucha gente y vamos a divertirnos mucho en la lucha libre. Acompáñennos, ustedes ya han ido a la lucha libre amigos, ya han estado en la lucha libre, yo la vez que fui fue muy divertido porque podías decir muchas groserías, muchas muchas groserías a los que están luchando ahí y eso es relajante de verdad, así es que sirve como terapia y bueno vamos a ver que sucede, a ver si nos dejan grabar adentro, vamos a ver cual es la Arena México que no la conozco, Vámonos Ya llegamos amigos, estamos en la Arena México Y hay que bajar caminando, estamos en el estacionamiento ahorita todavía Si vienen les recomiendo estacionarse aquí en el estacionamiento de la Arena México porque afuera muchos señores les van a decir que si lo estacionan allá afuera en la calle pero no porque aquí es la capital mundial de las autopartes, entonces mejor vengan aquí al estacionamiento si hay lugar y cobran 50 pesos Ahí va un luchador Ahí va un luchador Ahorita vamos a comprar los boletos Hay revendedores eh, tengan cuidado, tengan cuidado Ahorita ya vamos a pasar, hay un buen, un buen de revendedores eh, pero te insisten un bastante, hasta acá no un poquito mal porque te insisten y te insisten muchas veces Buenas tardes, queremos este unos boletos para entrar por favor Ahorita nos dicen que hay que dar la vuelta para entrar, a ver vamos a ver por donde, porque no hemos venido nunca aquí Y hay bastante seguridad pero los policías no les dicen nada a los revendedores eh, los dejan, los dejan vender Acomo serán las máscaras tú De a 50 Oh, esta bien padre eh Todo esto es la de interior Wow, wow, se ve super chidísimo Vada Ahorita les voy a enseñar donde están grabando para la televisión. Aquí es donde están grabando los de la tele. Señoras y señores, ya comenzó la lucha, que azotón. ¿Qué pasó Javis? ¿Si te gusta o no? ¿Qué pasó Mati? ¿Qué pasó Javis? ¿Qué pasó Javis? ¡Gano! ¡Mati! Es como donde hayan lucho libre, señoras y señores, el explosivo, PULVORA. Es como donde hayan lucho libre, señoras y señores, el explosivo, PULVORA. Es como donde hayan lucho libre, señoras y señores, el explosivo, PULVORA. La verdad que es un ambiente muy padre, el movimiento que venga. Y bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sipaciente! Ya terminó ahora si la lucha libre ¿Nos la pasamos muy bien? ¿Cómo te la pasaste? Bien Bueno todos estamos contentos Ya está lloviendo Y ahorita ya nos vamos al coche Ya llegamos a donde dejamos la camioneta Que es aquí ¡Hola! Y ya ¿Páste por aquí? Por acá Ya está la lluvia Todo lo que da ¿Si te gustó? Bueno de hecho Mi esposa fue la que nos trajo a las luchas Porque yo no tenía planeado Se llama Arena México Mi esposa nos trajo Todos nos la pasamos muy bien Si pueden Vayan a las luchas Se van a divertir mucho Y no cobran tan caro Espero que les haya gustado este video Esto fue la lucha libre de México Nos vemos para la próxima See you Bye